Amo al Señor tu Dios Díselo con convicción Amo al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y todas tus fuerzas Porque dice el Señor Destruya a tus hijos en mi camino Llámales, ministrales Levanta un altar de adoración Al descansar, al despertar Llámales, ministrales Levanta un altar de adoración Amo al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y todas tus fuerzas Amo al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y todas tus fuerzas Porque dice el Señor Destruya a tus hijos en mi camino Llámales, ministrales Levanta un altar de adoración Al descansar, al despertar Llámales, ministrales Levanta un altar de adoración De adoración De adoración Subtitulado por Jnkoil